Es que hay varios temas para poder abordar este asunto. Por un lado está lo que mencionaba Carlos ahora mismo, lo que es la declaración de la paz, donde podríamos entrar a analizar exactamente el ataque que se hace hacia los medios de comunicación, algo que también está en el orden del día, digamos, en la agenda política española, tristemente a día de hoy, los intereses de Podemos, y algo que se queda también un poco, a veces, fuera de los análisis, que es cuáles son realmente los intereses del Partido Socialista. Respecto a la declaración de la paz, lo digo claramente, estamos viendo un ataque hacia los medios de comunicación y creo que hay que hacer un mayor esfuerzo para que la Comisión Europea lo entienda y sepa ver lo que está ocurriendo. De hecho, la eurodiputada de UPyD, Maite Pagasortundúa, ha registrado una pregunta a la Comisión Europea hoy para transmitirle si son conscientes de que quien va a controlar este comité de verificación es la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende directamente de la presidencia del Gobierno. Y creo que esto la Comisión Europea todavía no lo ha entendido. Es más, estamos de acuerdo que hay que luchar contra la desinformación porque estamos en una época actual donde existen nuevas amenazas, pero no a través de órganos controlados por los gobiernos de turno. Y aquí, en la declaración de la paz, lo que podemos ver es un ataque hacia los medios de comunicación porque dicen que es el instrumento que utiliza la ultraderecha para conseguir imponer sus mensajes. Y es que el señor Pablo Iglesias se olvida que hay dictaduras de derechas y dictaduras de izquierdas y golpes de Estado de derecha y golpes de Estado de izquierdas, lo cual es un insulto hacia la inteligencia de los españoles y de todos los ciudadanos que tenemos un poquito solamente de conocimiento de historia. Pero claro, también tenemos los intereses de Unidas Podemos en este viaje. Unos intereses que, sinceramente, el señor Iglesias está manejando bien que no se filtre o no se salga información de Bolivia porque estábamos todos alarmados por las continuas informaciones que nos estaban llegando y, sin embargo, hubo un parón durante meses que no nos llegaban informaciones de las investigaciones que estaban haciendo sobre la financiación.